Pero Moncho, yo quiero, me dicen que ya creo que el sábado está prácticamente agotado. Sí, tenemos un solado, por aquí estamos mi querido Malvado. Bueno, aprovecho la oportunidad y para promocionar un poco con la venia de ustedes y con el permiso de ustedes. Traigo para Dominicana y traigo mi show, que locura sin censura. Iván, vengo haciendo la gira ahorita por todos los Estados Unidos. Ya hice 12 ciudades, vengo ahorita de Chicago, estuve en Panamá, Colombia. Bien, y vamos a presentar, atención, ya el sábado Iván está asolado, se agotó el día sábado. Atención, voy a estar aquí en Morton, un nuevo restaurante que está aquí en la calle Max Enrique Ureña 20, ahí en Lanaco. Ahí voy a estar presentando, qué locura sin censura. Personajes como el inspector Rodríguez, Hermo, el pintor malandro. Bueno, vamos a estar haciendo un poco de stand-up comedy, trayendo música, trayendo baile, humor latinoamericano, humor venezolano. Las entradas ya se agotaron. Y atención, el domingo, el domingo se abrió nueva función, el domingo se abrió nueva función a las 8 de la noche. Ahí voy a ir yo. Te recuerdo, Iván, los espero por allá y al equipo, no quiero cómica, mi querido abusadorcito. Te recuerdo, pueden llamar a través del 809-544-1183, que hay mi amigo Tino, el dueño, que es un venezolano paisano. Está en pantalla, ¿no? Ahí estamos, sí, bueno, y estamos viendo ahí parte de lo del inspector Rodríguez. Y atención, pónganse a tiro, mi gente, videoteico, porque tenemos amenazando un final por ahí importante del caso de Fernandito Bellalona. Ciertamente, vamos a adelantarlo en la parte donde a Fernando le da como un... Le dio un infarto, ¿sabes qué? Le dio un infarto, te recuerdo. Porque no hay pre-infarto. No, infarto de una. Es uno de los casos que causó más sensación allá en mi país, en Latinoamérica, porque imagínate, como lo hablo como productor, con la mayor modestia, soy el productor general y creador del programa. Y la gran preocupación que a mí me dio, como que Villalona le fuera a dar un infarto de verdad. Entonces no sabía si era auténtico, pero el desenlace... Vamos a ver. Vamos a ver el desenlace, miren esto, en parte es lo que le dio. Yo le voy a ir narrando, déjame a mí, si eres tan amable en segundo plano, en segundo plano con el audio, si eres tan amable. Bueno, ahí yo pensé, ahí yo pensé, Iván, que yo paré como inspector Rodríguez y empecé a hablar como Moncho, como productor. Preocupado y como persona, ¿no? Pero no hubo montaje ahí, Moncho. No, no, mira, mira el desenlace. No, para nada. ¿No se le vio algo ahí a Omar Enrique? Omar Enrique, que ustedes lo conocen aquí, el merenguero. Sí. Es fue el que nos trajo Villalona y mira, lo preocupó también. Un infarto. No, 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 ya, llama, llama al servicio médico. Llamando, estamos muy preocupados, imagínate. No, no, es verdad. Una gran estrella, aparte de un ser humano como Fernandito, le fuera a pasar algo en el programa. Imagínense ustedes, eso es tremendo lío. Bueno, tú no estuvieras aquí hoy. No, no, yo estuviera ya. No, se iba de la de... Yo estuviera en Guantanamo. Mira, en Guantanamo, vean esto. Ojo, ¿eh? Atención. Levantamos a Villalona. Mira, esto es el ímpico, Rodríguez, tuve una broma que hacemos aquí en Venezuela, Ruyán. Agárralo, bro, el preocupado. Mira, muchachos. ¿Qué finanzoito me dice? Dale a un poquito de agua, disculpa. Está llorando. Disculpa, Fernando, de verdad, mira, esto es una... Esto es un programa de... Ay, hombre, miren esto, no pierdan detalles. Él me dice, ahí me dijo una grosería. Y me dijo... Y me dijo, bienvenido tú a aquel oscuro. Era una broma. Era una broma. Yo no sabía nada. Fue complicidad con Omar Enrique y terminé convirtiéndome, mi querido Iván, en el cazador-cazador. Así mismo es. En el cazador-cazador. Pero una gran experiencia. Yo no sé en el principio, porque Fernando no reacciona así. Fernando es actor. Ah. Yo pensaba que te iba de una galleta, porque Fernando tiene... No, no, me la dio, pero con una revista que traía. Fernando tiene una fábrica de galletas. Pero Fernando no reacciona así. Yo digo, aquí hay gato entre macutos, ¿no? Bueno, hay algo... Bueno, pero este domingo, este domingo... Este domingo, le informo a este domingo, qué locura sin censura, mis queridos malvados, mis queridos venezolanos aquí en República Dominicana. Hay muchos. ¿Cómo no? Muchos. Estamos invadiendo poco a poco. Y después de esto, tú viste aquí... Oye, eso. Oye, nosotros queremos hacerte una oferta, porque seguro que te están viendo de la acera de enfrente y van a ofertar. Por ahí hay algo. A mí me encantaría mucho. ¡Qué lástima que yo no tenía power! ¿Sabes que yo tuve la oportunidad? Yo perdí la virginidad aquí en República Dominicana. ¿Perdiste la virginidad? En el cine. En el cine. Ok, ok. Porque con... Y fue en el cine la cosa. Perdió la virginidad en el cine. Pero en el cine lío, pues. En el lío. No, tuve la oportunidad. Mi gran amigo Alfonso Rodríguez. Alfonso. El gran director Alfoncito Rodríguez. Ahora voy a comer con Alfonso, porque me dijo que me tenía algo de una película por ahí. Y entonces voy a comer ahora con Alfonso. Alfonso me trajo... Hice... ¿No te acuerdas de una locura? Soy medio quillado con él. Aquello, ¿te acuerdas? No, no, no. Después... Alfonso. Sí, medio quillado. Alfonso es más duro que una pedra de cerquita. Bueno, al fin y el cabo. No sé si te acuerdas de una película de Alfonso Rodríguez que dice... Yo tuve una participación ahí junto con La Beba Roja. ¿Te acuerdas de La Beba Roja? De Bienvenido y de Venezuela. La Beba no es que está aquí en el centro. Sí, claro. Está haciendo ahí con los sábados. Ahí en telemicro con Marca. Con Lobos. Con Leonardo Villalobos. No, aquí decimos todo de tu lado. No, no, seguro. Aquí somos hermanas. Sí, hombre. Yo no creo en eso.